El amor y la verdadera amistad es como el mar Se ve el comienzo, pero no, no el final Te lo dice tu amiga de ayer, hoy y siempre La voz dulce de la jarana, Ravelina, Ravelina de Vilcazvamén Y Melanie, Melanie Producciones Colegio Mamata Collarza y que, abogado en casa de Nueva Teque Escuela Mamata Collarza y que, profesor de casa de Nueva Teque Colegio Mamata Collarza y que, profesor de casa de Nueva Teque Escuela Mamata Collarza y que, profesor de casa de Nueva Teque Profesor de casa de Nueva Teque Echale, échale, ahora sí, así, así, ahora sí, así, así ¡Me gusta rico maní! Echale, échale, ahora sí, así, 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 así ¡Echale, échale, échale, campano, chopano, 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 pulpo de acción F Clarisco bounds, fue un show se parejo ¡Pero qué lindo, por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Tie, tie, tie! ¡Ahora! Y mató tu con un ronazo, ¡Toma mi nubajo, chas, apagura! Y mató tu con un ronazo, ¡Toma mi nubajo, chas, apagura! 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 ¡Vamos, vamos, la bolina! ¡Ahora sí! ¡Así, así! ¡Vamos, vamos a escuchar los que somos! ¡Ahora sí! 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 ¡Vamos! ¡Ahora sí! 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 ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y con bastante alegría Simplemente somos tus amigos Los parranderos de la Tarana